Y lo puedes tener flaco, pero chueco, y si le da, y está largo, güey, y llega donde tiene que llegar, güey, pues entonces la matemática, güey. Estamos en, estamos en clases sexuales ahorita. Sí, güey. Y también dejen de cuenta que si, si eres hombre, güey, y no tienes gran cosa, güey, pero si sabes comer allá abajo, güey, eres un dios, güey, porque hay muchos viejos que ni quieren llegar abajo, güey. Sí, güey. No, es que también a veces se pasan, güey. No, 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 yo nada más, este, si no huele feo, güey, cuando estoy balando, güey, nada más le hago la prueba, güey, y le doy la huelerita, güey. Le haces el test. Y si, y si, y si le doy la huelerita y algo pasó, güey, se me murió mi tío, güey, me tengo que ir. Eso es todo, güey. ¿Cuál, tío? El de allá abajo. El de allá abajo, güey. Eso es todo. Seguimos con el combate. Ok, vamos al combate, vamos a ponernos en serio, güey, que es el Dark Whip, el Master, contra el Talimanco. Ahí está. Talibán Ban. Talibán, ¿a dónde va, güey? Están hablando de penes torcidos, jajaja, what the fuck, el ojete para venir a hacer, oh my god. Aquí, güey, aquí te lo tengo, güey, el mío va a la izquierda, güey. Vamos, chicos de la casa embrujada, clases sexuales con Barbón y caballero. De 11 a 12. Bien, aquí vamos. No se olviden de donar, putos. Sí, habrán parras, ya, please, sean lo que sea, se los deseo. Bueno, ahí estamos bien, se está defendiendo muy bien el Dark, el Master. Dice Lesslie, güey, no mames, se olviden que están en vivo y hay un torneo y hay muchos niños mirando eso. No hay pinche niños mirando, güey, dicen a la verga, güey, todos son adultos, güey. Y si hay niños mirando, pues, este... Son enanitos, pero ya son señores. Sí, güey, sí, güey. Manuel Alejandro Pocoyo. Bueno, ahí vamos. A su madre me cansé. Ya me cansé. King Darry mandó una foto, a ver. Pinché King Darry. Bien. Bueno, bien, se ha defendido muy bien. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. Oh, nice, jump back. Madre, ¿cuál veo? ¿Veo eso? No, no veas eso porque este es el stream, eso está atrasado. Este es el preview. El preview está a tiempo. Vamos a ver. O esta, si quieres. Ok, vamos ahora. Vamos a ver, el fuerte del Talibán es el Billy. El conserje de escuela, güey. Mapea, trapea. Quita las telarañas del techo, ¿ves? Ahí del techo blanco. Bien, buen agarre. ¿Balazo? No, no lo hizo, porque se paró rápido. ¿No le quiso sacar la pistola? Esos famosos tripies. Ah, esta gente viene bien nuevo, porque yo... Ah, lo subió, güey, valió. Oh, no, se te lo echó pa' atrás. Hola, 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 hola. Luchó pa' atrás. Y así lo pasó a retirar, dale. Pinche palazo entre ceja y oreja. Saludos a los homosexuales humildes... Sexólogos, perdón. Muy bien, ese Talibán está reaccionando muy bien, güey. Hoy se está enfocando muy bien. De verdad. Sí. Bien, buen ancho. Muy bien. Bien, Talibán. Bien. Se está hablando bien el Talibán. Aprovechó un buen counter. Ya le está rompiendo la guardia, güey. No puede bloquear más. Muy bien. Un golpe más. Un bote, Talibán. Aguanta, Talibán. Aguanta. Aguanta, Talibán. Aguanta, pa' atrás, ya. Nada más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ah, no mames. Buena, buena, güey. Pero no le van a regresar ninguna vida, güey. Va a estar difícil la próxima. Saludos a todos. Pónganse en la red del torneo de intereses miserias. Ok, vamos a ver. Bien. Bien, bien. Muy bien, Talibán. 1 a 0 el Talibán. Está sorprendiendo al mundo entero, Talibán. ¿Qué es esto? Ah, con razón. No, está tomando bebidas para niña, güey. Con razón se está transformando. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a ver qué hay, güey. Siento que mi compa se va a caer, güey. ¿Sí querés? Píralo, a la izquierda. ¿Cómo lo ves? Sí, güey, ya está medio dobladito. Medio trole, ¿no? Ese compa ya está muerto. Ok, la Sherby Mala. La Sherby Mala. Sí, Talibán. En verdad, güey, todo el mundo debe pensar que es mamada, pero Talibán está dando un buen espectáculo. Está ahogando bien. Está sorprendiendo a ver la gente. Mucho beso de afuera. Sí. El Master. Bien, está ahogándole bien. Bien castroso de afuera. Puro beso. Y ya te espera. ¿Sí? Si brincas, ya te está esperando. Te suelta el beso y ya tú te crees que puedes brincar y ya te está esperando. O sea, ya salió la powerchela, sí, ya está sacando la furia, sí. Ok, bien. Muy bien. Está ahogando la Sherby bien, bien, puta, ¿ves? Bien castrosa. Beso lejos, beso cerca. Bien, buena botada. Beso atrás. No tiene que dejar que haga nada, atacar con todo. No, no, de verdad que sí. Ahí tiene que arrinconarlo y no dejar que haga nada porque... Sí, sí, porque si le da la distancia es puro beso. Si le da la distancia, puro beso. Sí. ¿Ves? Ya le dio la distancia a beso. Bien, ahí está bien. Muy bien, buen error. Ahí está, no tiene que dejar... Eso, bien. No tenía que dejarle la distancia porque si no lo ataca con puro beso. Puro beso negro, ¿no? Puro beso negro. Muy bien. Aquí viene la whip. Muy bien, Talibán está defendiendo muy bien, sí, sí. Sí, que siga así. Saludos para toda su familia de Talibán que lo están viendo, sus sobrinas. Allá para Santa Clara, Puebla, sección 2. Ahí está. Ríata. Bien. Juan, ¿verdad? Está dando un gran espectáculo. Bien, bien, bien. De esa pinche bebida me hubieran dado a mí hace rato, Vale. Sí, para que te... Para que te... Para que me saliera la perra que llevas... Ah, no, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Voy a terminar en la noche el torneo. Qué rico beso negro. Bien. Eso, buen. Está dando bien el torneo. Bien, bien, como... Hijo de los más, se le escapó. Bien. Ah, muy bien, va bien, va bien. Se le escapó, pero va bien. Ahorita te pasamos las semifinalistas, este, Sabina. Bien. Bien, buen bote. Lo único que... Aunque te digan que eres puto, como decimos, pero... Ah, botecito. Botecito. Ahora, le va a hacer el ABCD si lo toca. Él ya se lo sabe. Tiene que... Solamente... Ah, está bien. Muy bien jugado. Bien, bien, bien. Bien jugado, vamos. Bien, tal y van. Bien, bien, bien.